Ahora que anunciaron a Trox del futuro en Dragon Ball FighterZ, a todas se les mojo el chango, y con el trailer de Gansos Jaguar en Tekken 7, a los coferos se les está dilatando el culo. Aquí podemos ver que Namco Bandai se invierte el presupuesto del proyecto contratando a los mejores artistas de Japón para su juego. No como otros, que se agarren modeladores para hacer maniquí de plástico, o peor tantito, como Capcom, que para el Infinite parece que puso un puro juego del agujero que aprendió a usar programas de diseño 3D viendo tutoriales de YouTube narrados por Loquendo. Porque Chun-Li parece mongola, Chris tiene cara de pendejo, y Dante se miraba mucho mejor en su último juego con pelo blanco, que salió hace ya casi 10 años. Y en lugar de meter a Jedha, hubieran traído de vuelta a Felicia. Porque quien vergas quiere un Devilman, pudiendo elegir una Neko Waifu. Y de Marvel hubieran puesto a Psylocke de los X-Men, porque de ella yo sí busco regla 34 en internet, no como las otras dos pendejas que sí quedaron en el juego, aunque nadie las pidió. Y si este pinche juego también te deja hacer combos aplastando un solo botón como el pinche King of Fighters 14, me voy a poner a jugar al Guilty Gear Xrdine Reptú. Porque es uno de los pocos juegos de pelea hoy en día que no se anda con joteras y sí vale la pena. No como el pinche Marvel contra Capcom Infinite, que no va a tener ni a Wolverine, ni Cyclops, ni Magneto, ni a ningún pinche mutante. Y eso vale verga. Y el que diga que no, es puto. Y si no has jugado los títulos que Capcom sacaba de Marvel en los 90's, de seguro eres de los que usa el combo Nupenkov 14. Pero te dicen pinche joto y te enojas. Bueno culero, dale like al video, compártelo en Facebook, suscríbete al canal, apóyame en Patreon y sígueme en mis redes sociales. Ponte a ver los demás videos del canal y dime que juego calcetear en el siguiente episodio. Anime también se vale, no más que no tenga trapos, ni chinos gay, ni sea una pinche culerada sobre explotada que no más mira los frikis ociosos de mierda, minis asquerosos que se tocan viendo fotos de cosplayers y no se bañan antes de ir a una combe. Te quedó el saco, ¿verdad?